Todas las culturas celebran los eventos centrales del ciclo de vida de una persona. Y por supuesto también la cultura judía. Hay varios jalones en el ciclo de vida de los judíos y nosotros hoy nos vamos a referir a uno en particular, el rito de transición o el rito de pasaje de la niñez a la adultez o aquel momento en que los niños entran en la madurez, en lo que llamamos hoy en día la adolescencia. Y esta celebración, esta ceremonia es el Bar o Bat Mitzvah. Mucha gente cree que el Bar o Bat Mitzvah, la ceremonia, son ritos muy antiguos que vienen de la época de la Torah. Pero en realidad no es así. Ni el Bar ni el Bat Mitzvah están nombrados en la fuente básica clásica del judaísmo que es la Torah. Y recién empezamos a conocer sobre ceremonias que se empiezan a festejar o a mencionar, recién en la edad media o en la edad moderna, que se hacen como parte más integral de la vivencia del niño, niña o joven judío. Bueno, si vamos a nuestras fuentes y vamos a investigar un poco de dónde proviene esta costumbre, esta celebración, la encontramos primero en los textos de lo que se llama la Torah Oral o la Mishnah, en donde se nombran ciertas características que tienen que tener un niño o una niña para ser considerado adulto. Pero la fuente per excellence para decir aquí tenemos un jalón, aquí tenemos un evento que podemos identificar claramente, es recién en el texto de Pirkei Avot que quiero leerles a continuación. Yehudab en tema solía decir, los cinco años de edad para iniciarse en la lectura de la Torah, los diez para estudiar la Mishnah, los trece para cumplir los preceptos, recién aquí tenemos una característica clara en donde el niño a los trece años empieza a cumplir los preceptos, las mitzvot, y pasa a ser bar mitzvot. En este momento el judaísmo considera al niño o al joven en este caso como alguien ya responsable de sus actos. Y acá viene el tema, ¿cómo considera o cómo entiende el judaísmo laico esta ceremonia o este evento del ciclo de vida? Y nosotros lo llamamos bar o bat mitzvot laico. ¿Por qué? Porque retomamos de la tradición lo que heredamos de la tradición y por otro lado lo resignificamos y lo adecuamos a la vida de un judío moderno no religioso. ¿Qué significa esto? Que aquella niña de doce años o el varón de trece van a pasar un proceso educativo, pedagógico, judaico, en donde van a ser considerados ya parte de la comunidad, pero no a partir de rituales religiosos, sino a partir de rituales culturales. ¿Qué significa esto? Que así como el estudio es parte central de nuestra vivencia como judíos, la parashatashavua o la porción semanal va a ser parte de este proceso, va a ser parte de esta preparación en donde el niño como parte de lo que nos va a demostrar de su madurez o de su adolescencia, en este caso va a ser que va a poder por sí solo, sin intermediarios, poder preparar un adrayá, un sermón o alocución, en donde él mismo, a partir de lo que estudia, va a poder interpretar o sacar o rescatar mensajes de lo que estudió y del proceso que pasó. El judaísmo laico también llama a este proceso o a esta ceremonia Barot Mat Mitzvah, como es su nombre tradicional. ¿Por qué? Porque el judaísmo laico no rechaza ni anula la tradición, sino que la resignifica, la adapta a las necesidades, creencias y formas de vida de los judíos modernos, de los judíos humanistas, que también quieren ser parte de la cultura judía, pero que no se identifican con sus rituales religiosos o sus preceptos. Es interesante que el Bar Mitzvah, lo que hace, o la ceremonia del Bar Mitzvah, lo que hace es introducir al joven dentro de la grey. O sea, cuando un joven hace Bar Mitzvah, ya puede ser parte del Miñán. El Miñán es el rezo. Algunos rezos en el judaísmo tradicional necesitan de 10 personas, por lo menos, para ser realizados. Y la idea de esto es que es interesante, que nos permite simbólicamente decir que ya podemos contar con ellos. Ya podemos contar con su adultez, con su responsabilidad, con su compromiso. Y esta es la idea que retoma el judaísmo laico. Ya no ser parte de un Miñán, porque un Miñán no es relevante para nuestra forma de vida o nuestras creencias judaicas, sino que tomamos al niño y lo hacemos comprometerse con su judaísmo. Lo hacemos responsable. Ahora ya no es más responsable el padre. Ahora él, sin intermediarios, puede ser parte de la comunidad y, en algunos casos podemos decir, ser parte de las decisiones o las cosas que se hacen en ella. Esta toma de responsabilidad y compromiso se refleja en la elección que tiene el joven o la joven cuando tiene que elegir qué fragmento leer de la para allá, de la porción semanal que le tocaría leer, en donde también tiene que ser una para allá, tiene que ser una explicación, un sermón. Hay varias etapas en todo este proceso educativo pedagógico judío en donde se le da al niño, o a la niña en este caso, una responsabilidad, algo que tiene que hacer solo. Y esta es parte de la toma de conciencia como ser adulto y responsable. El judaísmo laico permite y quiere hacer permitir a cada judío, de acuerdo a sus creencias y sus formas de vida, vivenciar, experimentar y poder expresar su judaísmo a su manera. Y el bar mitzvah es una de las formas para hacerlo. Gracias por ver el video.